Música Mi nombre es José Ángel Arbelay Serpa, soy artista plástico, he nacido acá en Caracas y pertenezco al colectivo Urbe Emergente del Nuevo Nuevo Circo en Caracas. Mi inicio es el arte de parte desde que empiezo a tener conciencia de que puedo crear con mis manos, puedo modificar el espacio que me rodea y bueno la apreciación de las cosas que a uno le llama la atención. Mayormente trato de utilizar todo lo que tengo al entorno, puedo utilizar bien sea materiales de reciclaje, conceptos de la cotidianidad, no más que todo ahorita estoy trabajando con madera, la madera la utilizo de una manera, es el mismo material el que me vaya guiando, ¿Qué es lo que se necesita para culminar? El arte para mí es la expresión del ser humano, como el hombre expresa sus sentimientos, sus aspiraciones, sus frustraciones. El arte viene siendo para mí como el resumen de la vida del hombre. El aporte que yo quiero dar a la sociedad son mi manera de ver las cosas, mi manera de querer que cambien ciertas cosas. Yo pienso que todas las personas en cierto grado es artista, porque el hecho de que tú aprecias una obra de arte o aprecias la belleza en la naturaleza, ya haces arte.